Las estaciones del año Primavera, ¿en qué estación estamos? Estamos en primavera Verano, ya llegó el verano, tiempo para ir a la playa Otoño, ¿te gusta el otoño? Sí, es una estación hermosa Invierno, ¿qué haces tú en el invierno? Juego con la nieve La estación lluviosa, ¿cuándo comienza la estación lluviosa? Comienza en mayo La estación seca, ¿cuál es tu estación favorita? La estación seca